buenas tardes bienvenidos al canal aprendemos de todo en este vídeo a pedido de una suscriptora vamos a ver el resumen de currículum crisis mito y perspectivas de alicia alba como lo voy a trabajar primero vamos a ver la noción de currículum que ella presenta que si bien es extensa luego en las dimensiones que ella especifica las vamos a ir desglosando sí así que presten mucha atención a la noción de currículum que nos dice noción de currículum si bien el texto que ella trabaja es bastante complicado es muy completo sí así que lo recomiendo para su lectura dice es la síntesis de elementos culturales conocimiento valores costumbres que conforman una propuesta político educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios aunque tiendan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a la dominación o hegemonía vamos a ir copiando hasta ahí y explicando es la síntesis de elementos de elementos culturales y acá en los elementos culturales ella encierra el conocimiento valores y costumbres que conforman una propuesta político educativa educativa recordemos recordemos que el currículum se enmarca en un gobierno en una política educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios ella cuestiona estos intereses por eso dice contradictorios aunque aunque perdón aunque aunque tiendan a oponerse y resistirse a la dominación hegemónica y acá habla de las teorías críticas o el paradigma crítico y cita varios autores síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social propuesta conformada por aspectos estructurales formales y procesales prácticos así como dimensiones generales y y particulares que son las que vamos a desglosar en un segundo síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación de negociación de negociación e imposición social de negociación e imposición social propuesta conformada por aspectos por aspectos estructurales formales formales y procesales y procesales prácticos así como dimensiones y creo que hasta ahí llegué no me entra más generales generales y particulares si me lo toco generales y particulares bien qué es lo que vamos a hacer ahora voy a hacer un pequeño cuadro sí y luego ese cuadro lo voy a ir desglosando en un cuadro más grande con todos los conceptos pero por qué voy a hacer un pequeño cuadro para que puedan contextualizar porque una vez que lo vaya desarmando se va a ir desordenando sí bien recuerden que el canal tienen más contenido y autores sobre currículum didáctica teorías del aprendizaje teorías de la enseñanza didáctica de la matemática etc además si nos quieren contactar pueden hacerlo a través de tiktok como aprendemos de todo o instagram o por nuestro mail aprendemos de todo un dos tres arroba gemel bien les decía ella plantea lo siguiente dos dimensiones la dimensión general y la dimensión la dimensión dentro de la dimensión general vamos a tener la dimensión social la dimensión institucional institucional se los voy a escribir bueno estas son dimensiones y la didáctica 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 áudica dentro de la social vamos a encontrar la cultura la política otra vez la social capital y luego la económica y o e ideológica 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 a ver deben un segundo ideológica bien esto sería el orden de ideas ahora lo vamos a plasmar en un cuadro completo sí para desarrollar cada concepto de que se trata entonces vamos a comenzar por la dimensión particular particular que es la más pequeña sí aquí se refiere esta dimensión dice sólo algunos currículum se remiten a niveles educativos específicos sólo algunos currículum se remiten a niveles a niveles educativos específicos qué nos quiere decir con esto dice lo siguiente determinan las características esenciales de un currículum determinan las características esenciales esenciales de un currículum cuáles son estas características el nivel educativo los tipos de educación por ejemplo la educación técnica técnica y la pro perdón población sí y la población que va dirigido ya sea urbana rural etc bien ahora nos vamos a situar en la general la dimensión general que les decía que se subdivide a su vez pero de qué se trata esta dimensión dice lo siguiente todo currículum posee estos aspectos de modo implícito o explícito sí todo currículum implícito o sea que se pueden ver o perdón implícito es que está como oculto y explícito que están expresados explícitos 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 sigamos a ver que quede más prolijo acá explícitos ahí sin excepción dice ahora vamos a subdividir lo general la dimensión general comenzando por la social y dentro de la social la cultura a que se refiere con cultura dice el grupo humano es productor y reproductor de cultura es un plano general ordenado de la vida social que se refiere con los g . el grupo el grupo humano el grupo humano es productor y reproductor de cultura es un plano general ordenado el grupo humano es un plano general ordenado ordenado, perdón, ordenador de la vida social. A ver, parte de la cultura son los horarios laborales, las instituciones educativas y su conformación. Bien, fíjense ahora que voy a usar colores, ¿sí? Dentro del general tenemos el social y dentro de ese social tenemos la cultura, ¿sí? Y vamos a continuar dentro del social con la política. ¿Ven por qué les decía que el cuadrito chiquito les iba a servir? Dice, práctica dirigida hacia determinados fines sociales. La educación es una neurálgica para encontrar la dirección del proyecto político. ¿Qué nos quiere decir? Que a través de las políticas educativas se enfoca ese proyecto político. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad democrática, la política educativa va a estar orientada a eso, ¿sí? Si vivimos en una política socialista, igual. Bueno, entonces, dijimos, práctica dirigida hacia determinada, perdón, determinados fines sociales. La educación es neurálgica para encontrar la dirección del proyecto político. Bien, perfecto. Entonces, vieron que usé colores. Bueno, ahora voy a borrar y nos vamos a centrar en los colores para el orden del cuadro, ¿sí? Así que prestemos atención si lo han copiado igual en los colores. Pon el cuadrito chiquito que les va a ordenar. Bien, entonces, continuamos. Tenemos dentro de la general, dijimos que estaba la social. Dentro de la social, ya hablamos de la social y la política, perdón, cultural y política. Ahora vamos a hablar dentro de la social, la social. ¿Sí? ¿Qué dice lo siguiente? Vamos a ordenarnos en el cuadro. Ponemos ahí. Y esta iría en rojo. Bien. Ya van a ver por qué. Dice, entramado complejo y contradictorio donde circulan relaciones de poder, ¿sí? Y ahí habla mucho de lo económico también, ¿sí? Entramado. Complejo. Y contradictorio. ¿Dónde circulan relaciones de poder? Bien. Dentro de lo social tenemos ahora la economía. El determinismo económico reduce la mirada a la relación mercado-trabajo y escuela. El determinismo económico reduce la mirada, ya lo explico, a la relación mercado-trabajo-escuela. Es decir, muchas veces la sociedad del mercado y el trabajo define lo que se enseña en la escuela. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si la economía de una población es en base a la agricultura, pues la orientación de las instituciones educativas serán agrícolas, ¿sí? Si se enfoca en la tecnología, ese país, esa provincia, entonces la educación estará influenciada por contenidos dirigidos a la enseñanza de los medios tecnológicos, ¿sí? Bien. Ideología. Seguimos dentro de lo social de la dimensión general. Ideología. ¿A qué se refiere? Conjunto de ideas cerca del mundo y la sociedad que responde a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social, dado que guía y justifican un comportamiento práctico de los hombres, ¿sí? Y a eso se refiere con ideología. Conjunto de ideas cerca del mundo y la sociedad que responden a intereses, aspiraciones, y las inspiraciones de una clase social. Dado que guían y justifican un comportamiento práctico de los hombres. Por ejemplo, en un momento, el que tenía el celular más caro, el último modelo, se entendía que era una persona que poseía un alto clase económica. Y esta es una ideología impuesta por estos grupos, ¿sí? De sociales que implementan ideologías en la población. Bien. Ahora, dentro de la general, así como social, vamos a tener la institucional. ¿A qué se refiere esta? Dice lo siguiente. Es el espacio privilegiado del currículum. Es la institución educativa donde se concreta la síntesis de elementos culturales que conforman una determinada propuesta académica política. Es decir, se enfoca en la institución educativa. Es el espacio privilegiado del currículum. Es la institución educativa. donde se concreta la síntesis de elementos culturales que conforman una determinada propuesta académica y otra vez repite, política, ¿sí? Bien. Y ahora, finalmente, dentro de general, así como social e institucional, vamos a poner, yo lo voy a poner acá porque no tengo lugar hacia abajo, didáctico, didáctica, perdón, áulica. ¿A qué se refiere? Recuerden que va abajo institucional, ¿sí? Para que no se rompa el orden del cuadro. Se refiere al espacio de encuentro, desarrollo y concreción cotidiana de una propuesta curricular entre alumnos y maestros. Existen relaciones entre docente, alumno y contenido. Y ahí habla de la triada didáctica. Dice, se refiere al espacio de encuentro, desarrollo y concreción cotidiana de una propuesta curricular entre alumnos y maestros. Existen relaciones entre docente, alumno y contenido. Les decía, es la triada didáctica que conocemos, que es docente, alumno y contenido, y las interacciones que se producen en los tres elementos. Bien. Terminamos. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete, comparte, y no te olvides de dejarnos algún comentario e invitarme un café. Muchas gracias.